Siempre te escucho reírme, dice que llora, controla demasiado bien, casi todo lo que siente Yo trato de imitarte, quedarme piola, sortear lo que quiero hacer, pero mis ojos no mienten Y que wea estos celos si no somos nada, y que wea esos ojos que voy a tu mirada Y que wea la vida está re complicada teniéndote aquí conmigo, más viéndote tan lejana Y que wea estos celos si no somos nada, y que wea esos ojos que voy a tu mirada Y que wea la vida está re complicada teniéndote aquí conmigo, más viéndote tan lejana Y yo te juro que yo ni quiero escribirte Paso lo único que me sale del cora Pensando ridículo tú me convertiste Tu indiferencia el alma me perfora Y trato de no caer ante tu pie Mas no es posible por ahora Si tuviera como estos ojos te ven Quizás algo podría ya entender de qué Me hablan de ti todas las fucking canciones Y yo le tiento a mis fucking canciones Y actualizo y espero notificaciones Que hablen de ti Y duele de pana si pienso en que viene Alguien quizás mañana a buscarte y sostiene Tu mano bonita y se lleva tu risa Fuera de la tienda, lejos de mí Y qué hueá estos celos si no somos nada Y qué hueá esos ojos que va tu mirada Y qué hueá la vida está re complicada Teniéndote aquí conmigo Mas viéndote tan lejana Y qué hueá estos celos si no somos nada Y qué hueá esos ojos que va tu mirada Y qué hueá la vida está re complicada Teniéndote aquí conmigo Teniéndote aquí conmigo Mas viéndote tan lejana Me paso la mea película Pensando que esto es especial Y no solo de mi parte Juro que con cada partícula Mía te quiero tocar Tu exquisita piel brillante Porfa contame cosas que no me duelan Que vos me has visto, tú me dejas con secuelas Y es casi que me acostumbro a la idea De aquí pa' mí no estará, pa' mí sos demasiado buena Borró tu chapa, no arregles conversaciones Y no sobrepensar Si tú vinieras con un mano de instrucciones Quizás podría pasar Si sonreímos y nuestras miradas se encuentran Si lo único que quiero es tenerte cerca Si me gustas más por todo lo que te esfuerzas Decías que venía yo pendiente de la puerta Si estoy contento, si te veo contenta Estoy loco por vos, te digo la pulenta Atracción fatal, sé que no eres perfecta Mas no veo a nadie más Y qué hueá estos celos si no somos nada Y qué hueá esos ojos que va a tu mirada Y qué hueá la vida está re complicada Teniéndote aquí conmigo, más viéndote tan lejana Y qué hueá estos celos si no somos nada Y qué hueá esos ojos que va a tu mirada Y qué hueá la vida está re complicada Teniéndote aquí conmigo, más viéndote tan lejana Gracias.